bueno chachos como les decía nos acaba de llegar este ring de esta ktm lo enderezaron y lo trajeron especialmente para que nosotros hicieramos el milagro de pintarlo como está vamos a quitar el plato para poder pintar bien por todas estas zanjas que no le vaya a quedar ningún imperfecto acá fue el golpe que le pegaron lo mandamos a enderezar entonces ya seguir el procedimiento de pulimiento y pintura bueno chachos seguimos viendo ahorita y y y y y y y y y marcando los acabaditos como que donde estos reyes de melos lo melo 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 también certificado y calidad y por este lado mire los cuadros y una ktm y d y y gustado la determinación de estos rines José Borincho bien bien acá ya salimos de estos rines también ya salimos del Montero también gracias a Dios estos rines de una vez es que vayan llegando gente, necesitamos que llegue gente a hacer pintar motos, carros bicicletas ahí les dejamos el número 319-314-8805 Juan Carlos acá cualquier cosa da la orden acá en la ratificadora listo Moricho